Modelos y teorías de enfermería. Bueno, también como tienen todas las ciencias en comparación con otras, también ciencia, el interés científico de la enfermería es por lo tanto reciente, y se centra en la elaboración de cuerpo, de conocimiento con una entidad propia, cuyo objetivo principal es intervenir sobre la respuesta humana en el proceso de salud, enfermedad y desarrollo vital. Bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que es esta teoría y modelo, así en modo muy rápido, porque vamos a... Ustedes seguramente ya lo han visto en fundamento. Entonces, ¿qué es lo que es una teoría o modelos conceptuales que son? Bueno, es esta estructura de conocimiento donde se sitúa un metaparadigma, una filosofía, modelos conceptuales, teoría e indicadores empíricos. Es una estructura descendente que vincula el mundo abstracto con lo concreto. ¿Qué se entiende por metaparadigma? Bueno, son conceptos globales del fenómeno de interés de la disciplina de enfermería, la persona, la salud, el entorno y enfermería, los cuales han sido conceptualizados de manera diferente por las distintas enfermeras para dar lugar a la generación de modelos conceptuales. La filosofía es el conjunto de creencias, valores y lo que las enfermeras asumen como verdadero respecto al fenómeno de interés para la disciplina, que es el cuidado, por lo que indirectamente modifica lo que cada enfermera en su contexto propio de trabajo entiende por personas, salud, entorno y enfermería. Lo anterior da pie al desarrollo de modelos conceptuales y estos son definidos como un conjunto de conceptos abstractos y generales, así como proposiciones que se integran para dar un significado. Bueno, acá los modelos, como les decía, incorporan observaciones empíricas, intuiciones de los estudiosos, deducciones combinadas con las ideas creativas del campo de la investigación. Los modelos en general presentan visiones de ciertos fenómenos del mundo, pero representan solo una aproximación o simplificación de aquellos conceptos considerados relevantes. Bueno, estos modelos ofrecen una visión global de los parámetros generales de enfermería, que incluyen ideas sobre la naturaleza y el papel del paciente y de la enfermera sobre el entorno, o cultura en donde se desarrolla la enfermería, sobre el objeto o función de la enfermería, y cuál es el cuidado de la salud y sobre las acciones e intervenciones de la enfermería. Todos estos conceptos se pueden caracterizar de la siguiente forma. La persona que recibe los cuidados, el entorno en que existe la persona, el concepto de salud como meta de la persona en el momento de su interacción con la enfermera, y las propias acciones de la enfermería. La diferencia entre un modelo y una teoría consiste en el nivel de desarrollo alcanzado. Las teorías muestran un hábito menos extenso que los modelos y son más concretas en su nivel de atracción. Se centra en el desarrollo de enunciados teóricos para responder a cuestiones específicas de enfermería. Los modelos nos ayudan en la administración, nos provee una estructura sistemática para observar la situación e interpretar las situaciones administrativas del cuidado de enfermería de manera particular. En la clínica proveen guías generales para la práctica con un enfoque y una organización. Y esto es en el PAE que nosotros tenemos como método de trabajo. Es fundamental enmarcar que la aplicación de los modelos y teoría de enfermería debe estar basado en el método de trabajo de enfermería o PAE. En relación a la investigación, también las teorías y modelos facilitan esta organización del conocimiento y guían al investigador con respecto al problema a estudiar, a la metodología, a los instrumentos, al procedimiento, al diseño del plan de análisis y a todo el proceso de investigación. Estos modelos conceptuales son una base del ejercicio de la enfermería. Todo modelo conceptual de enfermería debe incluir una descripción de la persona que recibe la atención, el usuario. La descripción general de la naturaleza del medio ambiente que rodea al usuario, incluyendo el contexto sociocultural, la naturaleza de la profesión, o sea, describe a la enfermería, se concibe como una disciplina de ayuda con énfasis en las relaciones interpersonales, enfermero-usuario, lo que permite establecer que en la enfermería la persona interactúa como participante de la intervención. La salud, bueno, este concepto articula las tres anteriores, ¿no? Constituye el objeto de la enfermería que es promover, prevenir, recuperar y o mantener en un nivel óptimo la salud de las personas. Bueno, los niveles de desarrollo de la teoría. Está la metateoría, ¿no? Que se centra en aspectos generales, incluyendo el análisis del propósito, el tipo, la propuesta y la crítica de fuentes y métodos para el desarrollo de la teoría. Los metaparadigmas son contenido abstracto y de ámbito general. Intentan explicar la visión global útil para la comprensión de los conceptos y principios clave. Por ejemplo, la teoría general de enfermería de Obre o el modelo de adaptación de Roy. Las teorías de medio rango tienen como objetivo fenómenos o conceptos específicos, tales como el dolor, el estrés, que son de ámbito limitado, pero suficientemente generales para estimular la investigación. Luego tenemos las teorías empíricas, ¿no? Se dirigen al objeto deseado y las acciones específicas necesarias para su realización. Bueno, acá tenemos tipos de teoría, foco y exponente. Teoría de las necesidades, que se enfoca en lo que hacen las enfermeras. Aquí tenemos Torotea Oren, Autelá y Virginia Henderson. Teoría de la interacción, que se dirige a ver cómo la enfermera realizó el cuidado. Teoría de los resultados, que se centra en los resultados del cuidado y en la naturaleza del receptor del cuidado. Acá también tenemos algunas representantes. Hay otras que es según la visión del ser. Esta es de Jacqueline Fosse, que es profesora de la Universidad de Massachusetts. Bueno, esta es la visión del ser, ¿no? Según la estabilidad esperada y según el énfasis. Es organicista, búsqueda de la persistencia, sistema, mecanicista, búsqueda del cambio, la interacción, etcétera. Bueno, después tenemos las teorías. Florent Nightingale, la teoría del entorno, el metaparadigma, la espectromología, o sea, en qué se fundamenta. Esto no lo vamos a ver ni lo vamos a definir. Yo se los puse para que lo tengan. Si les puede servir para otras materias. Virginia Henderson, ¿ya? También tenemos, se basa en las necesidades de la persona, bueno, el entorno. Virginia Henderson vira un poco todo. Tenemos Dorotea Oren, esta teoría general de la enfermería, que está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí. Teoría del autocuidado, teoría del déficit del autocuidado y teoría de los sistemas. Acá también está la definición, cómo ella ve la persona, el entorno, el concepto de enfermería como cuidados. Acá tenemos Fajer Abdelá, que es la solución de los problemas. Sor Calista Roy, el modelo de adaptación. También es según el análisis, cómo a lo que se enfrentan, vamos a usar cada una de estas y nos va a ayudar. Dorothee Johnson, el modelo de los sistemas contextuales. También esta se basó sobre el modelo de Flores Nightingale. Aquí tenemos Hildegard de Pepló, enfermera de la, la enfermería de la psicodinámica, que es una teoría cuya esencia es la relación humana. Entre el individuo enfermo o que requiere el servicio de salud. Una enfermera educada para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. O sea, según el ambiente también vamos a ir aplicando los modelos. Nola Pender, que es un modelo de promoción de salud. Ella presenta al individuo, identifica al individuo y los factores cognitivos preceptuales que son modificados por las características situacionales, personales e interpersonales. Lo cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. El modelo de promoción de la salud que sirve para identificar conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar hallazgos también en la investigación. De tal manera que faciliten esta investigación. Esta teoría todavía continúa siendo perfeccionada. Y Pender lo que hace, mira, las características y experiencias individuales, las condiciones y afectos relativos a la conducta específica y el resultado de esta conducta. Entonces, hace un análisis y va viendo la conducta previa, los factores biológicos, psicológicos, socioculturales. Y después también va viendo cuando el individuo va aprendiendo cuál es la percepción de beneficios de esta acción que él está aprendiendo. La percepción de las barreras para la acción. La percepción de la autoeficacia. O sea, esto que estoy aprendiendo sí es bueno para mí. Y como les decía, es importante que la persona se haga dueño de esto. Y a lo mejor, describir todo lo que nosotros vamos encontrando dentro del ambiente donde vive, donde el individuo está, vamos viendo cómo van influyendo los factores protectores, los factores de riesgo, etcétera. También todo lo que puede influir, las influencias personales, las influencias situacionales. Y esto va a dar un resultado, ¿no? A veces va a haber demandas que nos va a poder controlar y vamos a tener que ayudar. Pero hay un compromiso de parte del individuo. Y nace esta conducta promotora de salud. Esto nos va a ayudar mucho para el trabajo en comunidad. Se fija en la salud, en la persona, en el entorno. En la salud está este estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia que cualquier otro enunciado general. Y es el individuo y el centro de la teoría. Cada persona está definida de una forma única. El entorno no lo describe con precisión, pero se representa las interacciones de los factores cognitivos, preceptuales y los factores modificantes que influyen en la aparición de conductas promotoras de salud. O sea, observa el entorno y va descubriendo cuáles son estos factores que ayudan. Y la enfermería. Bueno, acá el bienestar como especialidad de la enfermería. Aquí tiene su auge en este último diseño la responsabilidad personal en los cuidados sanitarios. Y en la base para cualquier plan de reforma de tales cuidados ciudadanos. La enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. Esto es muy importante. ¿Cómo convenzo yo a las personas para que se hagan responsables de su propia salud? Acá tenemos este otro modelo, que es un modelo de interacción madre-hija, de Katherine Barnard. Esto a lo mejor lo voy a usar cuando estoy trabajando en materno-infantil. Acá está en el Mirastrin-Levin, los cuatro principios de conservación, de mantenimiento de la energía, mantenimiento de la integridad estructural, mantenimiento de la integridad de la persona, mantenimiento de la integridad social. O sea, los ve en estos distintos ámbitos. Acá está la definición de su teoría. Ramona Mercer, adopción del papel maternal. Esto también realiza su enfoque en la maternidad. Considera la adopción del papel maternal como un proceso interactivo y evolutivo. Tenemos la teoría de Imone King, teoría del logro de metas. Betty Newman, el modelo de los sistemas. Y cada una, bueno, se va a ir adaptando a lo que nosotros vamos trabajando. Marta Roger, el modelo de interacción. Después tenemos Medellín Leininger, que nació en el 25, en el apunte está equivocada la fecha. Ella tiene este modelo del son naciente, donde tenemos estos cuidados que describe a los humanos como personas, que no se pueden separar de una procedencia cultural. Este modelo del son naciente nos representa estos componentes esenciales de la teoría. Es un instrumento así valioso para estudiar los diversos elementos y componentes de su teoría. O sea, Lenin tuvo mucha influencia porque ella, bueno, antes se diplomó, o sea, inició su carrera, pero fue, es la fundadora, por decir, de esta enfermería transcultural. Porque según ella, bueno, son muchas las cosas que influencian a la persona y la enfermera debe estar al tanto de esto para poder entender también y ver en forma holística al paciente, el individuo, el grupo, las comunidades, instituciones. Tiene que hacer que los cuidados enfermeros, enfermeros curen a los sistemas, al individuo dentro, al individuo solo, a los grupos, a las comunidades o instituciones. Esto es muy importante y es una teoría que nos puede ayudar también en el trabajo comunitario. Porque nos va a dar una mirada mucho más amplia y no nos vamos a quedar solo en un aspecto. Por eso cuando decía, ¿cómo yo puedo sacar todos los datos, cómo hacer la valoración, qué modelo voy a usar? Tengo que pensar a cuál me va a servir, a cuál va a ser más concreto para este trabajo que voy a realizar. Si nosotros vemos a una comunidad, seguro que tenemos que mirar muchos aspectos. No nos podemos quedar solamente en lo físico-biológico, sino que ver la cultura de ese grupo humano, sus factores sociales, sus factores políticos, económicos, etcétera, que nos va a dar toda una visión mucho más amplia. Bueno, Leninger creó la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales enfermeros, que tiene su cimiento en la creencia de que las personas de diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales. Y de este modo van a recibir un tipo de atención sanitaria que deseen y que necesiten de los profesionales. O sea, me dejo guiar por las personas y esto va a ayudar a que yo pueda entender mejor a este grupo de personas, a esta cultura, etcétera. La cultura aquí dice, representan los modelos de su vida sistematizado y los valores que las personas que influyen en sus decisiones y acciones. Entonces, esto es importante, que adquiramos estos conocimientos acerca del mundo del paciente, porque esto nos va a ayudar a ver desde otro modo, desde adentro. Vamos a poder entender sus conocimientos, sus prácticas y todo siempre con una ética adecuada. Entonces, es necesario que la enfermería establezca un diálogo transcultural con las entidades culturales, con la medicina y enfermerías transculturales. Un diálogo en igualdad, no por ello renunciar a la riqueza y a la eficiencia de la enfermería y de esta medicina occidental. En definitiva, tenemos que tener nuestro acercamiento al otro para poder establecer una relación destinada a un proceso de curar. Y debemos de hacerlo desde la mutua comprensión de la realidad cultural y diversidad humana.